...el punto en el eje de los arquitectos. Y segundo, mantendría los ejes locales. Es decir, lo que dijo Brasil me parece interesante. Ahora, ¿qué pasa si hacemos entonces, si le proponemos a ellos hacer el próximo encuentro en Brasil? Los ahogamos. Entonces, lo mejor que sería es que Brasil pida una ayuda a alguno de los grupos que le parezca, como para organizar...